¡Suscríbete! Caminando por la calle me encontré a una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté. Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré a una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté. Y me dijo Teresita, Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar. Muy contento a bailar yo la invité, una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré en la noche a luz de luna. Teresita, Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar. Teresita ven te vamos a bailar, Teresita ven te vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar. Y nos vamos bailando cumbia, claro. Ay, muévela. Sí, 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 sí. Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor, la primera carta es la que ella me mandó, la segunda es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le mandó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro. Se preguntan a ustedes, el por qué guardo esta flor. Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer, le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón y por las noches ya te esperaba, porque has tardado mi luz de amor. Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión. María, María, María Elena, María María, linda morena. María, María 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 María, María 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 Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María, linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María, linda morena María, María María, María Elena, María María, linda morena María, María María, María Elena, María María, linda morena Y me doy, me doy con mi morena Ni un adiós, tú me dijiste ¿Cuánto de aquí tú te marchabas? Yo sin saber, que me fingías En ti confié, mis alegrías Pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme de ti Pero al saber, supe perder Y así quedé, solo y muy triste Con mi dolor, iré sufriendo Sin tu calor, me iré muriendo Sin tu calor, me iré muriendo Sin tu calor, me iré muriendo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer Y le echaste al olvido No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos es para amarnos Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Yo también te hago feliz, feliz yo soy 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 feliz, La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena, si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón, si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón, si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito y a la mujer y a la mujer otro ratito también A la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale Tócale las piernas, la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale, tocale las piernas, la guitarra tocale Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti ¡Suscríbete al canal! Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Porque así dejaste a mi corazón Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y hasta el puente roto le llamo yo 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 Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Y hasta el puente roto le llamo yo Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven abrázame Y dame Tu cariño Y te quiero más Y te quiero más Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven entrégame Que despiertes Llega ¡Verdad! Que aprién De pasión Algo La tienda por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe, las gaviotas entonaban su cantar y las olas una melodía triste. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba la canción que hace tiempo era el tema de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran lágrimas al recordar. No sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción que tanto nos gustaba, recuerdes lo mucho que nos quisimos en aquellos días llenos de felicidad que juntos vivimos. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba la canción que hace tiempo era el tema de dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. Una melodía triste que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste solo vino a provocar, que de mis ojos brotaran, lágrimas al recordar. ¡Cumbia! ¡Jejeje! ¡Claro que sí! ¡Andalazio! ¡Vamos a saludar otra vez! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sámonos! ¡Ay! 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 ¡No quiero verte llorando a la hora de mi partida! ¡Ay! 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 No quiero verte llorando a la hora de mi partida! Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báil a mi cumbia, cumbia, báilala Goza a mi cumbia, cumbia, gózala Báil a mi cumbia, cumbia, báilala Goza a mi cumbia, cumbia, gózala ¡Cumbia! Con ritmo y sabor. ¡Anda, Chayo! ¡Báilale sabroso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡No quiero verte llorando cuando yo bailo a mi cumbia! ¡Ay! ¡No quiero verte llorando cuando yo bailo a mi cumbia! ¡Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida! ¡Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida! ¡Báilale mi cumbia, cumbia! ¡Báilale! ¡Gosa mi cumbia, cumbia! ¡Gózala! ¡Báilale mi cumbia, cumbia! ¡Báilale! ¡Gosa mi cumbia, cumbia! ¡Gózala! ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Ay! 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 Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede Nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba Busco a mi tumba Que ahí solita la encontrarás Lleva de flores Muchas carcenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Si vas al campo donde los muertos reposan ya Vas al campo donde los muertos reposan ya Busco a mi tumba Y ahí solita la encontrarás Y ahí solita la encontrarás Lleva de flores Muchas sardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás No me olvides No me olvides No me olvides ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo? Ni siquiera mil palabras bastaría, ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Cumbia Vamos a bailar sabroso ¡Gracias! 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 Paloma Déjame ir y abre tus brazos de grana que allá a la ventana un lucero brillo Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Que no ves que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y bienvenido A la noche que vuelva, ya sabes pa' qué Ya estás de serie preciosa Ya estás de quieta paloma Que el sol por tu ventana ya se asomó Paloma, paloma Paloma, déjame ir Quiero encontrarte y bienvenido A la noche que vuelva, ya sabes pa' qué Ya estás de serie preciosa Ya estás de quieta paloma Que el sol por tu ventana ya se asomó Paloma, déjame ir Que el sol por tu ventana ya se asomó Paloma, déjame ir Para así besarte, para así besarte Para así abrazarte, para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más alelo Es la tía a quien quiero A ti yo te adoro, mi linda Raquel Es la tía a quien quiero A ti yo te adoro, mi linda Raquel La tía a quien quiero Hermosa, yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Cuando voy a verte Por ti me despedan Cuando voy a hablarte Mi amor implorante Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero Cuando tú me besas me siento en el cielo Porque tú has sido lo que más alelo Es la tía a quien quiero A ti yo te adoro, mi linda Raquel Esa tía a quien quiero A ti yo te adoro, mi linda Raquel La tía a quien quiero A ti yo te adoro, mi linda Raquel Llega la noche con tu recuerdo Y es cuando quiero volverte a ver Llega un momento en que no puedo Y aunque no quiera vuelvo a llorar Sin tus caricias yo estoy sufriendo Porque ya nunca te olvidaré Yo sin tus besos estoy muriendo Y aunque no vuelvas te esperaré Siento mi vida día muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo Por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo Pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida día muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Todas las noches sueño contigo Por las mañanas al despertar Por las mañanas al despertar Veo que nunca has estado conmigo Conmigo pero en mis sueños te pude amar Siento mi vida día muy vacía Y por las noches la soledad Si por lo menos te diera un día Ni mi tristeza me haría llorar Si decides que te vas Sé que mucho he de sufrir No lloraré por ti No lloraré por ti Porque mucho te rogué Que no te fueras de mí Si decides que te vas Sé que mucho he de sufrir Porque solo quedaré Porque solo quedaré Ya no podré dormir Ya no podré dormir Más no lloraré por ti Porque yo tengo razón Porque yo tengo razón Porque yo tengo razón Y a mi pobre corazón Le diré que te perdí Le diré que te perdí Mas no lloraré por ti Porque sé que volverás Porque sé que volverás Y es que cuenta te darás Que no puedes vivir sin mí No lloraré por ti Más no lloraré por ti Porque sé que volverás Porque sé que volverás Cuenta te darás Cuenta te darás Que no puedes vivir sin mí Que no puedes vivir sin mí Que no puedes vivir sin mí 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 Ayer te abandoné cobardemente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida es hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo por Colerita mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Mi vida es hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor De tristeza y dolor Te soy indiferente Ve formidable De tristeza y dolor De tristeza y dolor Mi vida es hoy Y dolor De tristeza y dolor De tristeza y dolor De tristeza y dolor Cariñito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la aguacana Te dieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanuato! ¡Otras! A Oruapan yo iré a buscarte, pa' Cándaro y Pedernales Pascual o Villa Escalante, también Ario de Rosales Pa' ver si puedo encontrarla para remediar mis males Yo la he de seguir buscando en esa tierra tan bella Y ya me sueño acariciando esta carita morena Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Pa' aquí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada y a mi la voz Ahí me pasen los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Batalla los ojos negros Que me alegraron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión De mi vida ilusión Para qué voy a negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Para qué voy a negarlo Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Para qué voy a negarlo Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perfidia Y a pesar de tu perfidia Yo te quiero mucho más Para qué voy a negarlo Tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Yo soy un rebelde Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancaba Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras talladitas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Esquinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del guía aquí le dio su ternura Cuentan que cogía va de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo Siguió Pacaborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver en Senada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Y yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te he de abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Yo nunca he dejado de quererte Yo nunca he dejado abandonar Yo nunca he dejado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre yo entregaba para ti No te he dejado de que te vas a arrepentir No te he dejado de que te vas a arrepentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Anda y dile que le espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias Que una noche me entrego Pa' dominar, mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Malomita, mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que le enloquece Palomita, mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Malomita, mensajera Ya no sé qué voy a hacer Cada día que va pasando Siento que le enloquece Malomita, mensajera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día le sufrí Y si no quiere venir Es la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlos porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos era placer y martillo Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede, contra el cariño de un hombre Con el correr de los días, ella pensó en su futuro Y de los dos que quería, se entregó por fin a uno El que ganó su cariño, solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió, solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas, en donde todo bebía Quiso convertir en odio, todo el amor que sentía El mero día de la boda, más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento, así el templo caminó Había jurado matarla, cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco, entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios, se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo, y ella murió entre sus brazos Al llegar la estación cariñosa Donde alegres, cantaba casales, vamos tú es mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes, aquí traigo mis redes, Rosita Para ver en cuantos puedo agarrar Pajar, amarillos que canten a letras Que buen precio los han de pagar Ya lo sabes que estoy pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves, sus pulidos cantos Cuando a México vayas, Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Y que los puedan pagar Y que los puedan parer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Que los rayes de tierras calientes Quien de ustedes Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y amar Soy señor esta palmarita Quien de ustedes con ella se va Suscríbete al canal Gracias por ver el video Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Tú recuerdas que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda engrana, como pagas otro a ti te ha de pagar El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera enborrachar de sentimientos Te quisiera, quiero borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor No habrá nadie que se acuerde de tu amor Creo que no es justa tu actitud Con respecto a nuestra relación Si no quieres nada conmigo ya Yo lo acepto, yo lo acepto, pero dime la verdad Desde hace tiempo que me acusas sin cesar De algo sin sentido ni razón Yo no tengo nada que ocultar Y estoy dispuesto a aceptar tu decisión Estúpido Estúpido Fue la palabra que dijiste Cuando hablamos aquella última vez Día y noche mi mente lo repite Y eso hace mi amor desvanecer Estúpido Si los doy Tiene razón Por soportar Tu orgullo y vanidad Fui feliz No lo niego Pues nunca lo oculté Mi amor por ti Ante todos demostré Sin embargo por tu parte fue al revés Porque estúpido Para ti siempre seré Estúpido 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 Fue la palabra que dijiste Cuando hablamos aquella última vez Día y noche mi mente lo repite Y eso hace mi amor desvanecer Estúpido Estúpido Si los doy Tiene razón Por soportar Tu orgullo y vanidad Por soportar Por soportar Por soportar Por soportar Por soportar No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi prenecí Por más que se opone el destino Tu amor Serás para mi Serás para mi Para mi Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi prenecí Por más que se opone el destino Serás para mi Para mi Por alto que esté el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer 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 Me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando, todavía. Te despertaste tú, casi dormida. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosa. Pero caí en tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Y así pasaron muchas, muchas horas. Pero batt threw on you, every day. Y así pasaron discovered. Y así pasaron muchas horas. Pero caí en tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias Que tú me das Te dejaré, quizás llorando Y pensarás si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, yo a tu lado Regresaré Regresaré Te lo prometo Porque a tu lado Me siento dichoso Y me siento muy feliz Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Porque no puedo vivir Nunca, nunca Te lo prometo Te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias Y las caricias, y las caricias Que tú me das Y las caricias, y las caricias Hoy me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo vivir Porque no puedo vivir Te lo prometo Y las caricias Te lo prometo Y el niño Te lo prometo Te lo promete Te lo prometo Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ser Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote mi amor Tú eres todo el motivo que tengo A vivir en el mundo traidor Porque tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con el alma Pero pronto y con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que tú quieras Demostrándote mi amor Y todo lo que tú quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!